La Asamblea Departamental de Arauca aprobó en su segundo debate dos proyectos, uno de ellos tiene que ver con la adición de presupuesto por 40 mil millones de pesos para esta vigencia. La Asamblea Departamental de Arauca aprobó en segundo debate dos proyectos presentados por la Administración Departamental, uno de ellos es la adición presupuestal que supera los 40 mil millones de pesos del año 2020. El Ejecutivo presentó cuatro proyectos de ordenanza a la Administración Departamental terminando el primer periodo de sesiones ordinarias, de los cuales dos fueron retirados, que tienen que ver uno con donación a la Fiscalía y otro con donación al Ejército Nacional, en razón a que aún están pendientes varios trámites de orden administrativo. Un tercer proyecto que se presentó fue el de vigencias expiradas, autorización para el pago de unos contratos que ya se encuentran ejecutados y que necesitan esas vigencias, traerlas a la anterior por un poco más de 8 mil millones de pesos. Y un cuarto proyecto de ordenanza que tiene que ver con una adición presupuestal por encima de los 41 mil millones de pesos por concepto de superávit, es decir, recursos que en la vigencia anterior no fueron comprometidos ni ejecutados y que requieren entonces comprometerse y ejecutarse en este 2021. Se aprobó en su segundo debate y mediante el próximo viernes 30 le estaremos dando tercer debate para entregarle esta ordenanza al gobernador para que pueda seguir en ese proceso de cumplir las metas del Plan de Desarrollo Construyendo Futuro Arauca 2020-2023. Los diputados del Departamento de Arauca consultaron jurídicamente unos recursos por la Ley 418 y esa fue la polémica que se presentó en la sesión del día anterior. Más que polémica era que se estaba consultando sobre unos recursos que se comprometieron para el tema de la Ley 418 por un poco más de 3 mil 800 millones de pesos y lo que nosotros necesitábamos saber para poder aprobar estos proyectos eran conocer los proyectos, saber qué proyectos se están trabajando en este fondo de seguridad y más que polémica era eso. Mientras estudiábamos y revisábamos el tipo de proyectos que se iban a invertir con estos 3 mil 800 millones de pesos, entendiendo que el proyecto está por 41 mil, es decir que estos 3 mil 800 casi corresponden al 10% de la totalidad del proyecto de ordenanza. Pero una vez suelta esta inquietud por parte de la Administración en cabeza del Secretario de Gobierno Departamental y el Secretario de Hacienda Departamental avanzó sin ningún tipo de inconvenientes. El líder político dijo que el próximo viernes se le dará tercer debate a estos proyectos para convertirse en ordenanza y pasar a sanción del gobernador. Sí señor, el objetivo es el próximo viernes 30 darle su tercer debate a estos dos proyectos de ordenanza que se encuentran en el estudio y está pendiente también por tercer debate el proyecto de ordenanza para la donación de un bien inmueble de propiedad del departamento al municipio de Fortúl que corresponde al barrio El Bosque para un asentamiento que se va a iniciar el proceso de legalización y con esto cumplimos en este primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que al parecer el gobierno departamental convocará a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental.